Todo el mundo quiere una mujer, novia o amante, pero lo que nadie quiere es una suegra. Por eso el sábado del próximo mes de junio, presentaremos la serie La Casa de Mi Suegra. Una serie de vida adulta pero interpretada por jóvenes en el Centro Cultural a las 2 de la tarde y la entrada cuesta 2.000 francos si la compras en el Centro Cultural ahora. Amor, ¿cuándo me llevas a tu casa? ¿Qué casa? Yo no tengo casa. ¿Qué me dijiste? ¿Que no eres un empresario? ¡Que estás de vacaciones! ¿Y ahora me dices que no tienes casa? Y si quieres una entrada a domicilio, te costará 5.000 francos. También puedes ver la serie en internet a través de una página de pago digital usando Muni Dinero, Pidgifimobil o Bimori. Vete, vete, yo no te quiero volver a ver. Esto ya es suficiente, ya no, ya no quiero más. Para más información contacte al 222-597-682 o visite nuestra página web de películas www.mediaplusig.com Ahí conseguirás más contenido nuestro y de otros cineastas. Soy gay. Soy gay.